Nueva ofensiva de Huawei en la batalla legal que mantiene con Estados Unidos. El gigante tecnológico chino ha presentado un recurso ante un tribunal federal de Texas para que declare inconstitucional parte de la ley de seguridad nacional que prohíbe a la administración estadounidense comprarle equipos y productos. El jefe del equipo legal de Huawei, Song Yu Ping, ha leído un comunicado en el que denuncia que los políticos estadounidenses están usando la fuerza de todo un país para arremeter contra una empresa privada. Están usando todas las herramientas que tienen, incluyendo canales legislativos, administrativos y diplomáticos. Quieren echarnos del negocio. Un negocio que va mucho más allá de la venta de dispositivos móviles, en el que Huawei amenaza con desbancar a Apple de la primera posición. El gigante chino es el mayor proveedor mundial de infraestructuras de las redes 5G, una tecnología revolucionaria que permitirá multiplicar la cantidad, la capacidad y la velocidad de las conexiones en un mundo hiperconectado.